¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Buenas Noches a Todos a través de las pantallas de TVN. Así, sí, así te quiero ver en tu casa o en tu lugar de trabajo, en tu tablet, en tu pantalla. Acompañándonos a esta conversación que hoy día tiene una situación muy especial porque a quien tenemos invitado el día de hoy ha estado en nuestro programa, pero la vida le ha dado recientemente un golpe, pero un golpe que ha traído afortunadamente cosas buenas. Pudiendo haber sido un escenario mucho peor, hay cosas buenas que podemos consultar esta noche y creemos que es necesaria que esta conversación también la podamos tener con usted. Buenas noches a todos, buenas noches, Mauricio Flores. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Un gusto de verlo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un agrado poder juntarse con buenos amigos. Por favor, está en su casa. Gracias. Gracias. Oye, Mauricio, bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo te encuentras tú a modo de ánimo, de energía. En algún minuto, evidentemente, tras lo que sucede con tu hija, estaba muy complicado. No habías dado entrevistas, no habías estado conversando y teníamos ganas de saber cómo están, cómo estás tú, cómo está tu familia. Bueno, gracias a Dios te tengo que decir de que me volvió el alma al cuerpo, que ahora ya las cosas son completamente diferentes desde hace un par de meses atrás. Y estoy muy contento y agradecido de Dios, principalmente, por esta linda oportunidad que le da a mi hija y de toda la gente que me expresó su cariño. Ha sido de verdad. Estoy sorprendido. Yo sabía que había gente que me seguía por mi carrera, pero me he dado cuenta de que el cariño es mucho más grande. Y yo creo que mucha gente también empatiza por el solo hecho de ser padre, que nos pase algo así. Un día alguien me escribió en unas redes sociales porque yo dije que mi hija ya se estaba recuperando bien. Entonces alguien me escribió y me pone, me alegro porque todo Chile estaba preocupado por ella. Lo encontré y dije, como muy grande, pero me he dado cuenta, al salir a actuar estas últimas fechas, estuvimos con Gigi actuando en Pozo del Monte el otro día. Imagínate, en el norte de nuestro país y la gente se paraba en la calle primero para felicitarnos que estuviéramos juntos, para pedirnos una foto, pero inmediatamente todos terminaban diciendo, ¿y cómo está su hija? Estuve orando por ella. Fue maravilloso. Y al día siguiente de estar en Pozo del Monte nos fuimos a Parral, hacia el sur. Y pasó exactamente lo mismo. Este fin de semana pasado me tocó actuar con la patita Cofré y estuvimos en Arica, Valparaíso y Mejillones. Y en todos lados me preguntan por mi hija. Así que yo estoy, pero voy a estar eternamente agradecido de ese cariño, independientemente de la creencia que pueda tener cada persona. Totalmente. Pero el solo hecho de creer en un yo interno más fuerte, en un ser superior, los cristianos, católicos, evangélicos, quienes sean, le mandaron todas buenas vibras y todos expresaron, elevaron una oración según su creencia para que mi hija se mejorara. Y cuando se provoca esa sintonía tan linda de amor, Dios escucha y los resultados, gracias a Dios, fueron los que estamos viviendo ahora. Yo creo que puede sonar mágico, inocente, pero qué increíble lo bien que hace sentirse acompañado en momentos como este. Nada va a quitar el dolor, evidentemente, ni la preocupación por lo que está ocurriendo, porque va a depender de lo que ahí pase para determinar muchas cosas, pero sentirse acompañado, sentir que en esos momentos hay gente que te escribe, que no te conoce, que a lo mejor, incluso, puede que ni siquiera le guste lo que tú haces, pero empatiza con el dolor humano. Eso es muy lindo. La gente se ha manifestado en las redes sociales, de todas las formas, porque tal como dices tú, una señora un día me escribió, me dijo, aunque tu humor subido de tono no me gusta, le envío las mejores vibras a tu hija. Mira, con mayor razón. Se agradece, claro. Totalmente. Que a veces uno no... Es que... ¿Por qué quiero poner este punto antes de seguir avanzando? Porque no nos damos cuenta de lo importante que es, de pronto, saludar a alguien en la calle o decirle, oye, que te ves bien. Hoy día, bueno, hoy día casi como que dije que ten cuidado porque te pueden considerar que es una cosa más chista si la gente se ve muy bien. Pero decir algo positivo cambia. Y de verdad se generan estas interacciones tanto mágicas en torno a lo positivo. ¿Qué es lo que te pasó a ti? Tanta energía buena te ayuda a soportar mejor el trance. A ti, por supuesto, por extensión a tu hija, que era la que estaba enfrentando esta situación de salud. Mira, a mí me enviaban todos los días mensajes y de repente, por diferentes cosas, no tenía todo el tiempo, no me daba el ánimo las primeras semanas de poder responder. Pero en la noche, cuando ya llegaba a mi casa, porque las primeras veces cuando estaba en la UCI nosotros no podíamos quedarnos. Cuando ya la pasaron en la UCI, nos dieron la posibilidad de que se quedara una persona por noche acompañándola. Y así nos fuimos turnando, mi señora, hermanos, para quedarse con Dani. Pero era importante para mí llegar en la noche a mi casa, cuando no me quedaba, y leer los mensajes. Porque toda esa buena vibra, todos esos mensajes cargados de positividad, me ayudaban a enfrentar al día siguiente. Entonces, la verdad que, bueno, es malo que lo diga yo, pero yo he tratado siempre de tener buena relación con la gente. En los canales, por ejemplo, que he estado, es tan importante el trabajo de toda la gente que está en el estudio. Los camarógrafos, los sonidistas, peluquería, todo. Que hacen que nosotros podamos brillar, pero toda la gente que está atrás es la que nos ayuda. Entonces, son tan importantes que uno tiene que tener una deferencia con todo el mundo. Yo, gracias a Dios, en todos los lugares que he estado siempre, de repente, llego arrasado porque me demoro mucho desde que estoy saludando en portería hasta cuando llego al estudio. Te vas encontrando con gente, con la que te has conocido en algún minuto de la vida. Oye, con paréntesis, que justamente antes de ayer, el domingo, en un evento, en un beneficio, en Olmue, una señora me hablaba de este programa. Me decía, yo lo veo en la noche en la entrevista, y me gusta, y pienso que están ustedes dos solos conversando con el invitado. Y yo le dije, sí, se ve que estamos solos, pero detrás hay tanta gente que sin ella sería imposible hacer el programa. Y me decía, yo pensé que estaban solos. No, hay mucha gente acá en el estudio, hay gente que están más atrás para la intimidad, pero en el switch, allá arriba. Y desde la entrada al canal, todos son sumamente importantes. Estos se hacen en equipo. Por eso, a propósito de lo que decías tú de lo importante que es el trabajo de los que no se ven. Bien, y déjame preguntarte algo respecto a este proceso. Que no sé si te pasa a ti, a mí me ha pasado en oportunidades, cuando también he recibido, sí, vendaval de cariño, cuando tuve cáncer, cuando... Que uno siente como un compromiso distinto después como con la gente. Absolutamente. ¿Cierto? Sí. Sí. Bueno, yo siempre me enseñaron mi formación personal, familiar, y un gran humorista que fue mi mentor, Carlos Elo, de que uno tenía que deberse al público, porque el público era el que te lleva donde tú estés. Entonces, te puedes subir, como también te puedes bajar, de acuerdo a tus actitudes. Entonces, en ese entonces era un autógrafo, con los que se daban cuando recién empecé. Y Carlos Elo me enseñaba eso. Un autógrafo no dado es un aplauso no recibido después. Así que ojo con eso. Yo me doy el tiempo de, si alguien me pide, hoy en día ya no son autógrafos, son las selfies, de tomarme fotos con todo el mundo, porque ese cariño, después de la foto te agradecen, y te vas cargado de solo cariño. Entonces, ¿por qué negar? Mis hijos tuvieron, por ejemplo, cuando estaban chicos, tuvieron que aprender de que cuando llegábamos a un restaurante, alguien se acercaba y me decía, ¿me puede firmar un autógrafo? ¿Me puedo sacar una foto con usted? Y yo me paraba y le decía que sí. Y ellos me retaban, me decían, pero papá, si viniste a compartir con nosotros, ¿por qué no les decís después de almuerzo? Es que ellos a lo mejor se van, el momento para ellos es mágico. Deben pensar, no me voy a volver a encontrar nunca más con él, tengo que aprovechar la oportunidad. ¿Y por qué se la tengo que negar? Si después cuando yo llego, toda esa buena onda se empieza a propagar. Alguien dice, y estamos acostumbrados que aquí en Chile las cosas malas se propagan más que las buenas. Totalmente. Entonces, si yo le niego a alguien una foto, después, ponte tú, están en una casa y dicen, uy, mira, va a salir el Mauricio Flores. No, no me diga a Inal, le pedí una foto más pesada. ¿En serio? Sí. Yo creía que era simpático. Y esa persona que no vivió eso es capaz después de decir, uy, me contaron que este es más pesado. ¿Para qué? ¿Ganarse eso gratis? Es mejor darle lo que la gente pide. Para la gente de un momento único, que es la vez que se encuentran contigo, a ti podrá ser una más de tantas fotos, pero es valioso entender eso, que finalmente, no solamente para ustedes los artistas, para todos los que estamos en lugares como este, nos debemos a la gente. La gente es la que nos permite. Los deportistas. En el fondo, cualquier figura pública. Exactamente. Nosotros estamos en su casa hoy día, gracias a que usted tiene la deferencia de encender el televisor y nos permite entrar con esta conversación a su casa. E incluso así, yo sé que te sorprendiste con algunos mensajes, por ejemplo, Claudio Bravo. Sí. Fue maravilloso haber recibido porque no nos conocemos. Y Claudio envió un mensaje y obviamente lo que me pone ahí es que le dice, no nos conocemos, pero ambos somos padres. Entonces, él se enganchó, hizo empatía por eso y recibirlo, de verdad que se lo agradecí mucho. Como a toda la gente, todos mis compañeros, colegas de humor, colegas artistas, productores, toda la gente me mandó muchos mensajes apoyándome y eso se agradece y voy a estar eternamente agradecido. Como también en las redes sociales hay de todo, felizmente lo menos, pero un par de personas el otro día se me ocurrió, me invitaron a un matinal donde está el doctor Ugarte para poder hablar de este tema que se está haciendo lamentablemente muy recurrente ahora más en jóvenes que en adultos. Entonces, alguien me puso ahí, yo anuncié que iba a estar en el matinal y me pone, déjate de lucrar con la enfermedad de tu hija. Y yo, la verdad que no debería, él le respondió, pero le puse, discúlpeme, pero si usted supiera los matinales no pagan. No, claro. La invitación me la hicieron y la aproveché para poder agradecer a toda la gente que le mandó buenas vibras a mi hija, así que se equivocó, no estoy lucrando. Y si aquí ustedes me invitan y aquí sí hay una poquito, pero si la gente supiera lo que cuesta la clínica, entonces no se trata de lucrar. Pero yo, mira, si tuviese que hacer un beneficio, lo hago, no me da vergüenza. Felizmente no estamos en esa posición, pero si yo a todos mis amigos les he pedido, la forma que me podía ayudar, dame pegado. Entonces yo le agradezco a la producción que me haya llamado porque esto a mí me ayuda a sumar lo que tengo que pagar. Exactamente, sí, porque un trabajo se puede juntar la plata. Es cierto eso, muchas veces, bueno, a mí se habla más de la persona que lo escribe, de quien lo recibe, cuando hay ataques así que son tan como el voleo. O sea, déjate de lucrar con la enfermedad de tu hija. ¿Tú crees de verdad en algún minuto que Mauricio habría querido, así como que se le hubieran ofrecido? Oye, vamos a hacerle una CV a tu hija y va a ganar. Por favor, güey. Así no funciona la vida. No, no funciona la vida. Y el mundo real, que dista mucho del ideal, genera deudas. Y las deudas hay que pagarlas. Y no es barato. No es barato. Seguro de vida que tenga, por mucha buena AFA, Isapre o lo que sea, eso siempre va a ser escano. Y uno tiene que pagar esas cosas y hay que trabajar. Y como tú muy bien lo dices, dame trabajo, que es lo importante. Eso, ojalá, eso comenzara también a cambiar en nuestro país el hecho de nivelar la salud pública con la salud privada. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de poder llevarla a una clínica privada, pero me imagino a familias que no tienen la misma posibilidad, la tienen que llevar a la medicina pública y dónde poder equiparar, porque los médicos son todos buenos. De hecho, trabajan casi en los mismos lugares, tanto en la pública como en la privada. Pero el equipamiento es el que hace la diferencia. O sea, no quiero ser prioritario, pero no es lo mismo en la salud pública poner un, no sé, un Fiat 600 a un Lamborghini que tienen en el otro lado. Claro. Entonces, el equipamiento es el que está haciendo, lamentablemente, la diferencia. ¿Cómo equiparar la cancha para que ese Fiat 600 se convierta en un Lamborghini? Claro. Y no un Lamborghini en un Fiat 600. Exacto. Que finalmente es como una de las grandes dificultades, finalmente, nivelar hacia arriba. Está Mauricio Flores con nosotros, conversando, estamos hablando a propósito de este... Tú has dicho que es como que volviste a... tu hija volvió a nacer contigo. Claro. Pero antes de eso, máquina del tiempo, ¿hacés te vas para aquellos que a lo mejor no están enterados de qué fue lo que ocurrió con tu hija y cómo que se fue dando esta situación? A ver si me puedes contar esa historia. Bueno, mi hija hace un par de meses antes de que le ocurriera el accidente, venía con fuertes dolores de cabeza, que ya no se le quitaban con ningún medicamento. Más allá de lo habitual, que a uno le doy la cabeza, perfecto. Lo que hizo que ella fuera a verse, partió un día de un episodio muy fuerte de dolores y se fue a la clínica, a urgencia, y ahí la estabilizaron, le quitaron los dolores. Y la mandaron a hacer unos exámenes. El primer diagnóstico ese día, el diagnóstico de ese momento, fue una migraña crónica que iba a tener siempre. Y la mandaron a hacer exámenes. Y cuando le tocaba uno de los exámenes, el día lunes 27 de marzo, fue cuando ocurre esto. Ahora, ¿cómo se llama? El accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular, que al parecer, según lo que me explicaban, se le llama accidente cerebrovascular. Bueno, le bajaron también un poquito porque la verdad que es ataque cerebrovascular. Pero para que la gente no se asuste tanto, le pusieron accidente. Y en ese ámbito hay varias aristas, varios tipos. Y en este caso, el de mi hija es una trombosis venosa. Felizmente venosa, porque a la hora que es arterial, el daño es mucho más severo. Y ese día en la mañana, ella pasó muy mala noche, le dolía mucho la cabeza, y tenían que ir con el pololo a hacerse ese examen. Y ella empezó a sentir cosas inusuales. Como por ejemplo, fue a tomar el teléfono y se le cayó de la mano, no lo podía asir. Entonces, se dio cuenta que estaba perdiendo movilidad y empezó con mareos y con ganas de vomitar. Y como ella está en el área de la salud, porque está estudiando obstetricia y ya estaba en internado, se pudo dar cuenta. Y le dice, mi amor, llévame urgente porque me va a dar una CV. Qué importante eso. Muchas veces hablan que la CV, los síntomas no los percibimos. Ella sí fue capaz de reconocer esos síntomas y establecer un diagnóstico previo. Claro, eso sería muy bueno de repente. Yo no sé si se podrá dar una locura que se me está ocurriendo a mí, pero en el colegio, en el liceo, enseñarles a lo mejor en algún momento cuáles son los síntomas para que cada persona se empiece a dar cuenta de lo que le está pasando y tomar las previsiones del caso. Pero no se conoce mucho. Hay formas levantando los brazos, sacando la lengua. Si tú sientes que la lengua se está doblando es porque ya algo te va a pasar. Seguir el dedo, la vista al dedo. Hay diferentes cosas como para poder darse cuenta. Todo lo que no sea habitual en ti ya está denotando algo. Y bueno, ese día eso le pasó a mi hija y antes ya de que la subieran al auto se desvaneció y empezó con convulsiones. Cuando la subieron al auto en el trayecto, otras convulsiones más y al llegar a la clínica la tercera, el tercer ataque. Entonces lo que hicieron fue inmediatamente entubarla y sedarla para poder, porque si no se hacía eso, la verdad que hay un tiempo, un rango de tiempo cuando tienes los síntomas para que vayas a un centro asistencial. Cuando tú tienes esos ataques, esas convulsiones, no son más allá de una hora, hora y media, a que tú tengas que llegar a un centro asistencial porque si no después el daño es mayor. Por eso que es importante saber, tomar las precauciones del caso, digamos, en estar comunicado o estar cerca, porque yo me imagino una persona que le da eso en una parte rural. No, claro, no tiene ninguna posibilidad. No tiene ninguna posibilidad. ¿Cómo te enteras tú? ¿Cómo empiezas tú a tener que convivir con esta noticia, con esta papa caliente que te llega? Sí, nosotros veníamos llegando de los vilos de una actuación con la Pati Cofré y todo normal, el día domingo estábamos en la casa tranquilamente y yo sabía que mi semana comienza el día lunes, como siempre, reuniones, producción en mi oficina. Y eran las nueve de la mañana cuando me suena el teléfono y yo todavía como había llegado tarde, no me estaba levantando, no me había levantado. Me despierta mi hijo diciéndome, ¿papá está ahí en Santiago? Sí, vente inmediatamente a la clínica que a la Danica le dio un ACV. Chuta. Es ir caminando para el norte y te dejen mirando para el sur. Pues tú aquelataste de inmediato lo que significaba eso. Claro, claro. Lo había escuchado. Nunca me había pasado, en la familia nunca nos había pasado ninguno. Entonces, pero lo había escuchado lo que era y sabía que era grave. Te prometo que yo iba en el aire. Se me pasaron tantas cosas por la cabeza en el trayecto desde mi casa a la clínica. Y más aún cuando llego allá y después de que ya la habían ingresado, sale la neuróloga, la doctora López y el doctor y nos dice, vamos a ser sinceros y claro, la niña viene muy mal y tiene 15% de probabilidades de sobrevivir. O sea, que te digan eso. Es un masazo. Es un masazo. Pero, mira, yo siempre he sido un hombre de fe. No te voy a mentir, qué miedo sentí mucho. Pero siempre creí que Dios la iba a ayudar. No merecía ella que estaba recién viviendo. Yo te digo, sinceramente, yo creo que cualquier padre piensa lo mismo. Como yo hubiese feliz intercambiado, estar yo ahí y no ella. Pero las cosas son como él quiere, no como uno. Los tiempos de Dios son perfectos. Había que pasar por todo esto, pero el final es el que vale. Mi hija ahora se está recuperando bien y es de eso yo estoy agradecido de Dios. Y reitero e insisto, de toda la buena vibra que toda la gente nos ha enviado. Danica, ¿cuántos años tenía? 25. 25 años. Cuando ya queda internada y pasa, ¿cuántos fueron dos meses entre UTI y UCI? Claro. 50 días, para ser más exactos, 50 días entre su llegada el 27 de marzo de la UCI y al 23 días fue cuando ya despertó, salió del coma. Claro, y aquí empieza todo este proceso de la buena onda de la gente porque nos enteramos, empezamos a mandar mensajes, ánimo, cadenas de oración. Tu hija dando su propia batalla y llega un minuto en que ella despierta. Pese a que el porcentaje era muy bajo, despierta. Y hay algo que a mí me llamó la atención, algo que leí, porque una cosa es despertar de una secuela y la otra es la posibilidad de quedar con secuelas. Claro. Y para una persona de 25 años con la vida por delante, con algunas secuelas que pueden ser invalidantes de por vida, no es un panorama alentador. Y ella les dijo en un minuto, ¿por qué me despertaron? Sí, en un momento ella se vio, al despertar se vio con todas estas máquinas y todo este tipo de cosas que le dijo a la mamá, ¿por qué no me dejaste morir? Porque en todo ese terror que ella tenía era el miedo a quedar con secuelas, a no volverse la misma. Entonces era como rebelarse, despertó muy mal y además el hecho de ella estar en el medio de la salud, veía todas las máquinas y podía entender todo eso. Había una columna aquí donde tenía 12 medicamentos que le iban entrando por los catéteres y ella sabía cada uno de ellos, ¿para qué eran? Entonces, y me da encima cuando le preguntan, ¿cómo te llamas? Danica Flores. ¿Sabes dónde estás? No, estás en la clínica alemana. ¿Qué día es hoy? Y un silencio y dice, 27 de marzo. O sea, ella se quedó en el día que le pasó. Entonces cuando le dices la fecha empieza toda esta desesperación. Pero hubo algo que ayudó mucho a que mi hija cambiara esa actitud. Y era que su pololo, que para nosotros es un angelito, Benjamín estuvo todo el proceso con ella y no se fue nunca, se dormía en la clínica, en la sala de estar, para los familiares. Se quedó a dormir todos los días. Y él entraba y le hablaba. Y en este conversar con ella, decirle cosas, le dijo que quería que despertara pronto porque cuando despertara se iban a casar. Entonces, cuando ella ya despertó y estaba consciente, le dice, yo te hablé cuando tú estabas durmiendo, no sé si me escuchaste. Si no me escuchaste, te lo voy a repetir. ¿Quieres casarte conmigo? Bueno, fue muy lindo. Y eso hizo que mi hija tuviera una motivación. Él le entregó, primero la salvó con todo el trayecto, todo lo que hizo para llevarla a que la atendieran. Y luego le da una razón más para vivir. Que fue muy, muy lindo. De hecho, cuando salieron, salió mi hija de alta, él, en la salida, estábamos todos esperándola y él se pone de rodillas y le entrega el anillo. No te puedo creer. Así que, de verdad, o sea, yo he aprendido que de todas las cosas malas en la vida tú tienes que rescatar lo bueno y lo demás, botarlo. No te sirve cargarlo ni recordarlo. Si lo recuerdas, solo para que te sirva de experiencia, pero no como para que te dé dolor. Ahora, ahora sí, ahora sí en este momento yo tengo un poco de emoción, pero es de felicidad. Es de felicidad, ya nada de pena de lo que pasó. Ya eso fue una pesadilla que ya se olvidó. Ahora estoy feliz como que mi hija está sana. ¿Flaqueaste en algún minuto? Yo creo que sí, pero no podía hacerlo. Yo creo que solo, internamente, pero nunca lo demostré delante de nadie, porque yo tenía que estar ahí fuerte también para sus hermanos, para mis demás hijos, que estaban muy afectados. Entonces, no podía derrumbar. Lloré muchas veces solo, pero era parte del proceso. ¿Pensaste en algún minuto lo que podría haber sido para ti vivir con el dolor de haber perdido una hija? Sí, es que yo creo que uno está preparado para que tus ascendentes, tus padres, tus abuelos, se vayan por ley lógica de la vida. Pero ningún padre, yo creo que está preparado para que un hijo parta. Entonces, pero por eso yo estoy inmensamente agradecido de Dios que me la salvó y me la dejó conmigo. No sabís la cantidad de deuda que tengo ahora, con San Espedito, con la Virgen de Lobasque, con San Pío, el Padre Pío. Bueno, le estoy debiendo a todo. Acá santa una vela, literalmente. Acá santa una vela. Tu mujer también fue un aporte. Yo recuerdo que ella en un minuto dijo que pedía energías para ti para que aguantaras esto. Sí. Bueno, la gente quizás no sabe o cree que Danica es hija de mi actual señora, de Jimena. Y no, es de mi primer matrimonio. Pero Jimena la conoce y ha sido parte también de la crianza desde cuando Danica tenía dos años. Entonces, y ella obviamente empatizó absolutamente con Paola, con la mamá de mi hija. Y de hecho en algún momento ya se entendían ellas solas y yo quedé velado. Porque como mujeres y como madre, y siguen ahora en este proceso de toda esta rehabilitación de mi hija, siguen juntas, se apoyan. Paola ha tenido que volver a trabajar y Jimena si bien trabaja conmigo, pero como es independiente puede manejar sus tiempos. Entonces se turnan, va Jimena a la casa, les deja almuerzo para dos días. Vamos, que hay que llevarla a la clínica. Paola no puede porque está trabajando. No, la lleva Danica. O sea, la lleva Jimena. Estoy yo. Entonces, nos hemos unido más todavía como familia con un solo objetivo y es que nuestra hija esté bien. Nada más. Qué bonito eso cuando todas esas cosas que de pronto generalmente van a ser cosas muy pequeñas en el contexto de la vida que nos separan. Entendemos que hay cosas mucho más relevantes que son las que nos unen y las ponemos de manifiesto. Y si eso lo extrapolamos a la sociedad chilena, si ponemos de manifiesto aquellas cosas que nos unen, que son muchas más que aquellas que nos separan, por Dios que tendríamos un país mucho mejor. Nos dejaríamos de pequeñeces, nos dejaríamos de andar peleando por tonteras. Sí, hoy en día yo, si bien es cierto, hay situaciones en la vida que te hacen reflexionar, como por ejemplo, cuando mi madre falleció, yo sabía que tenía que ir por ley de la vida, además estaba con problemas de salud, fue fuerte para mí, porque ahí entendí que cuando te cortan el cordón umbilical, es casi simbólico cuando recién naciste, pero el cordón umbilical de tu vida se corta cuando tu mamá se va, ahí ya que hay sol. Mirá, ahí para atrás no hay nadie. Entonces fue fuerte para mí, después con el diagnóstico de cáncer de mi señora, entonces ahí uno empieza a pensar y a darse cuenta de que no tenés para qué cargarte de mala onda, de diferencias, tu mochila, para qué, pelear para qué, si la vida es tan corta que merece vivirla bien. Yo todos los días despierto con la premisa de hoy voy a ser feliz, mañana lo voy a intentar de nuevo. Pero eso, día a día, y gracias a Dios me ha dado resultados, entonces yo no peleo con nadie ahora, no pierdo el tiempo. Voy a tener diferencias con alguien, bueno, será, pero diferencias de opinión, no le voy a desear mal. Y si lo veo a esa persona, me encuentro con él, lo voy a saludar, bien, no estoy para pelear con todo lo que me ha pasado, no estoy para pelear con nadie, solo para agradecerle a la vida. Como que finalmente las experiencias negativas, así entre comillas lo voy a decir negativas, porque lo que entendemos como cosas tristes, que sabemos que nadie quiere vivir lo que viviste con tu hija, ni mucho menos tu hija, si las logramos tomar de alguna manera nos permiten hacer un crecimiento y hay un cambio de mentalidad que es sumamente importante. A mí me ha tocado escucharte a ti, escuchar a muchos invitados que han pasado por este sillón y antes de en otro programa, que el cambio de mentalidad ocurre una vez que nos pasa, y nos cuesta hacer el cambio antes. Claro, pues, si sería tan fácil hacerlo antes, pero el ser humano, pues, lamentablemente, es porfiado. Aprendemos golpes. Hasta que no te, claro, hasta que no recibes un golpe fuerte en la vida, no empiezas a entender lo simple que es la vida. Lo estoy discutiendo con un amigo a propósito de la pandemia, que él era de los que pensaba que después de la pandemia el mundo iba a ser muy distinto. Y yo era más pesimista, decía que íbamos a entrar de nuevo en la máquina. Y ya, yo creo que de alguna manera todas esas lecciones de la pandemia, muchas de ellas ya quedaron en el pasado, en el olvido. Cuánto valorábamos en ese minuto un abrazo, el encontrarnos. Me prohíben abrazar a mis seres queridos, me prohíben estar con mi mamá, que está mayor, está viejita y no la puedo ver. Y cuando la puedes ver, no la ves. Exacto. Bueno, a mí me pasó, yo tenía, cuando mi mamá estaba enferma, yo todos los días lunes iba a almorzar con ella. Siempre tuvimos una buena relación. Creo que le dije todas las veces cuánto la amaba. Pero cuando parte, tú decís, me hubiese gustado decirle más veces. Entonces, ahora que mi hija también estuvo a punto de irse, creo que lo único que yo le podría decir a la gente es aproveche en cada momento con sus hijos, con sus seres queridos, con sus padres, decirles que los quieren, de visitarlos, de llamarlos por último. A todos mis hijos, ellos ya saben ya, me dicen que parezco predicador, porque todos los días lunes en la mañana les envío un mensaje de ánimo para que partan la semana bien, un mensaje optimista. De verdad, porque yo creo que la ley de la atracción existe. Si tú vibras positivo, te van a pasar cosas positivas. Si andás con negatividad, atraes cosas malas. Entonces, siempre hay que pensar positivo. Y en esta, me sirvió el pensar positivo para la situación en la que me encuentro ahora. Que otra vez estamos volviendo a esta normalidad. Mi hija se está recuperando satisfactoriamente. Y la familia más unida que nunca. ¿Cómo le hiciste con la pega? Porque no pases salir a hacer reír cuando estás viviendo una situación así de compleja. No, no. Yo agradezco a los empresarios, a los productores, que entendieron la situación y suspendieron presentaciones que teníamos. No las cancelaron, las pudimos reagendar. Así que ahora estamos cumpliendo con todos esos compromisos, porque yo tengo tres shows que hago, que son Mauricio Flores, Sacara Limpia, Solo, Milón y Melame, junto a Gigi Martín, y tengo otro espectáculo con Pático Frey, superhéroe sin HD. Entonces, estamos ya cumpliendo con los compromisos que habíamos reagendado, pero le agradezco a toda la gente eso, de poder trabajar. Y Gigi Martín, tu amigo Gigi Martín, con el que han ido y venido, ¿cómo estuvo en esta...? En mi hermano mayor. ¿Tu hermano mayor? Se ha enojado porque le dijiste mayor. Pero estuvo presente siempre. Estuvo, pero todos los días, todos los días me llamaba por teléfono, por lo menos media hora, 45 minutos hablando por teléfono, y siempre tratando de sacarme de lo que yo estaba viviendo. Obviamente, conversábamos de Danica, me preguntaba, y hoy día le hicieron exámenes, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿La viste? ¿Qué ves? ¿Qué te dijo el médico? Me preguntaba todos los detalles, pero después terminaba tratando de hacerme reír. O sea, se esforzó, y yo lo veía que era, más allá del humor que él siempre tiene, lo hacía con tanto cariño de tratar de sacarme. Así que estoy agradecido de Gigi. Estuvo conmigo, siempre. Escuchemos a Gigi Martín. Como partner. Escuchemos a Gigi Martín, entonces. Hola, compadre, quiero mandarle un abrazo muy grande, saludarlo ya un poco más alegre, más contento. Hemos viajado y hemos hablado sobre el tema, y estás más relajadito, más contento, porque Danica ha sido muy rápida su recuperación, así que ya está en la casita, está recuperándose, está bien, está contenta, es joven, 25 años, así que va a salir adelante, eso no cabe la menor duda, y así lo está haciendo con mucho esfuerzo. Así que usted ponga le gana normal, compadre, disfrútela, disfrute la familia, disfrute la vida. Así que un abrazo grande, compadre, se lo desea a su amigo Gigi, con todo mi cariño y con todo mi corazón, compadre. Fuerza y adelante. ¡Qué grande, Gigi! ¡Grande! No, yo me acuerdo que una vez cuando volvimos, después de la absurda, por eso que ahora con mayor razón lo entiendo, esa absurda pelea, el distanciamiento que tuvimos los dos, que fue por falta de madurez nomás, y a lo mejor los jesgos personales primaron absurdamente, pero cuando nos juntamos hicimos un pacto que cada cosa que tuviéramos que hablarla, la habláramos al tiro, para no ir juntando que se hiciera una bola de nieve. Y me dijo algo muy bonito. Me dijo, no quiero nunca más pelear contigo, porque siento que lo más bello es envejecer con un amigo. Yo lo quiero mucho al Gigi. Yo he tenido en mi carrera, en mi oficio, momentos muy gratos. He podido crear diferentes personajes, he estado en diferentes programas, pero yo tengo que reconocer de que lo más lindo de todos los años que yo llevo sobre los escenarios, lo he vivido con él. Con él. Y por eso que cuando nos separamos, independientemente que yo fui el creador de los personajes, y por lo tanto tenía la facultad de poder haber hecho un casting, y haber reemplazado, nunca lo quise hacer. Porque si bien yo creé el personaje, el que le dio vida a Melón fue Gigi Martin. O sea, Melón es Gigi Martin, no hay otro. Entonces, ahora estamos viviendo un segundo aire, pero felices, viajando por todo Chile. ¿Se viste en igual ahora? Vamos a la misma liquidación. Qué linda, qué bonita esa amistad. Ojalá que nunca más se separen. Ustedes son mucho más cuando están juntos. Claro. Definitivamente. Yo le tengo mucho cariño a ambos, pero creo que ambos juntos son algo muy especial. Memo Bunke, que es comediante chileno, que también está enfrentando una situación compleja de salud de él, su mujer, también te mandó un saludo. ¡Ah, Memito! Hola, Mauricio. Bueno, mandarte un saludo súper grande. Qué bueno que tu hija se mejoró, amigo. Bueno, los dos sabemos qué es sufrir, ¿no? Así que un abrazo gigante, amigo, y ya nos estaremos viendo. Cuídate mucho. Un abrazo. Otra, Memito. Memo, le tuvieron que hacer una biopsia por el problema que tiene de su fibrosis pulmonar. Y cuando mi hija, la primera semana estaba en la clínica, él tenía que un día lunes ingresar a la clínica y apareció allá con su señora. Me fue a ver, no podían obviamente ver a mi hija, pero fue a estar conmigo, fue a darme un abrazo, fue a darme su energía. Y lo encuentro muy lindo, valorable, porque él estaba con su, la previa, preparándose para ingresar a la clínica. Sin embargo, se dio el tiempo con su señora, que también está con un problema grave, de ir los dos a estar conmigo. Esos son amigos. Nosotros también hemos estado, Gigi y yo hemos estado junto a Memo, cuando se ha tenido que hacer apoyo para él, hemos estado con el Memito. Otra, si no nos apoyamos entre nosotros. Exactamente. Sobre todo en estos días, además, que estamos enfrentando estas vicisitudes que nos da la meteorología, con esta situación compleja que vivimos como país. Desde el corazón, también nosotros acá en el canal, seguimos en campaña para recolectar fondos junto al desafío Levantemos Chile y ayudar a las 13.000 personas o más que están sufriendo el día de hoy. Seguimos pensando en ustedes. Tengo un momento que compartir contigo. Espérame un momento porque tengo aquí algo que te va a gustar. Esta caja tiene recuerdos, tiene momentos emotivos de nuestros invitados. Y estoy seguro que, como pocas veces, lo que hay acá va a ser muy significativo para ti. Me gustaría que lo pudiéramos compartir con quienes nos acompañan esta noche. Aquí te quiero ver. Querido papá, en esta carta me gustaría plasmar el infinito agradecimiento que siento por ti. Una gratitud que, sin duda, te la he demostrado y expresado a lo largo de este difícil proceso. Ese 27 de marzo se detuvo mi vida. Y conmigo la tuya y la de todos mis seres más queridos. Cada día que pasa me van recordando lo larga y dura que fue la espera y que por fin va llegando a su término. Lo que jamás olvidaré es que nunca ha soltado mi mano. Considerando, además, que transformaron la UCI en un hogar. En verdad, como una casa ocupa. Quiero trasladarte a ese momento en que, luego de todo lo humano, di mis primeros pasos junto a ti. ¿Recuerdas? Como cuando era tan solo una niña de un añito. Lloramos ambos porque sabíamos que justo ahí comenzaban los pasos de mi nueva vida. Es decir, nuestra nueva vida. Celebramos cosas que antes no le tomábamos importancia. Como respirar, comer, hablar. Y nos dimos la oportunidad de disfrutar de las cosas simples que nos da la vida. Te escribo con todo el amor del mundo y también esfuerzo. Ya que sabes que aún no puedo utilizar bien mis manos. Sin embargo, sé que vale la pena. Cuando se trata de recompensarte todo lo que has hecho por mí en este último tiempo. Estoy muy feliz por nuestros avances y por todos los logros que han aparecido en el camino. Como también de todos los angelitos que se han hecho presentes en todo este tiempo. Estoy completamente segura que todo se alineó para hoy poder escribirte una carta de gratitud. De más está decirte que admiro tu capacidad de poder hacer reír cuando ni tú te encuentras donde sacar una sonrisa. Gracias por todas las noches que te quedaste conmigo en la clínica cuidándome el sueño. Por todas las noches que sacaste en mí con cada día al llegar y decir ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Cuando llegabas y volvías y yo volvía a sentir paz. Y eso es lo que quiero que sepas que me transmites infinita paz y seguridad. Recordaremos este episodio como uno de los más fuertes de nuestra vida. Una guerra que sin duda fue difícil de vivir, pero la vencimos. Somos fuertes. Recordemos el 27 de marzo como el día en que volvimos a nacer. Quiero decirte que te amo y que espero que nunca te apartes de mí. Te envío millones de besos. Espero con ansias el día en que nos podamos dar un abrazo de energía como nosotros sabemos. Cuídate, papito. Te amo, tu princesa. ¡Puta, Eduardo! Cada vez que me invitáis es para pura hacerme llorar. Tú te me haces llorar tú a mí y tu hija, me haces llorar a los dos. ¿Y cuántos más en su casa también? Porque es tan hermoso lo que acaba de decirte la gratitud de una hija. Pagado en la vida. Espero que nunca más con mi hija pasemos por esto. Pero yo por ella daría la vida. O sea, por mis hijos yo. Todo, todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la producción. Muchas gracias. Gracias a tu hija que, como ella dice, con la dificultad a lo mejor que tiene todavía, que es de la nada, de secuela que quedó, que es algo que va a ir superando. Se dio el tiempo de escribirte esta carta, de darte las gracias, de emocionarnos también. Porque yo creo que cualquiera que tenga algún vínculo de afecto con alguien, es capaz de valorar lo que significa dar la gracia, puede haber atravesado algo así. Y sentir ese, como ese, esa incondicionalidad de estar ahí. Es precioso. Muchas gracias. Danica, mira lo que nos emocionaste a todos. Teníamos que emocionar a tu papá y nos terminamos emocionando a todos. Yo decía al principio que esto es como volver a ser. Y efectivamente es como volver a ser. A preocuparnos de las cosas importantes, realmente importantes. Oye, hay algo que me llamó la atención, que leí alguna vez, que tienes una capacidad de leer el futuro. Ah. Bueno, mira, era algo que no me gustaba. Ah, pero es real. Mira, yo cuando en la adolescencia empecé a desarrollar algo que no tengo idea cómo, por qué. O sea, yo creo que venía desde chico, pero no me daba cuenta. Y yo me acercaba a alguien y le tomaba la mano y sabía que le iba a pasar algo. Y entonces me aterraba. Yo vi muchas cosas malas de amigo, pero no le podía decir. Cometí el error de decirlo una vez y fue, pobre amigo, se psicoseó y a la final le terminó pasando igual. Quiso tomar todas las precauciones del caso, pero cuando el destino está escrito ya no hay nada que hacer. Y yo le pedía a Dios y quizás se lo pedía con tanta efervescencia y de lo más profundo de mi corazón que me quitara eso, que no era capaz de soportarlo. Pero hay gente que lo toma, lo utiliza bien. Hay otros que no lo utilizan bien. Pero yo no lo quería. Bueno, ya entonces no, no. Pero era de verdad. De verdad que yo, por ejemplo, y sobre todo con los más cercanos. Yo, por ejemplo, a mis hijos, yo les tomaba la mano y yo sabía lo que había pasado. En una ocasión fui a actuar a un casino en el sur. Y después cuando llego, mi hijo chico se había mandado un cóndor. Y nadie me dijo nada. Y llega él y todo el asunto y me queda mirando como ya le van a contar a mi papá. Y le tomo las manos y le digo, ¿por qué hiciste eso? Pero no te preocupes, ya, sé que fue un accidente. Y le dije lo que había hecho. De hecho, fue en un hotel que estaba chico y se puso y rayó un sillón así este que tuve que pagar el sillón. El tapiz más caro que me han cobrado. Y yo no vi el sillón porque yo llegué y ellos estaban tomando desayuno. Entonces yo pasé directo a tomar desayuno y yo no subí a la habitación. Y ahí ya como... Entonces, pero otras cosas que son más graves de contar fue las que yo pedí que no, no, nunca más. ¿Y se fue? Sí. De repente tengo... Y como que trato de bloquearla. No me gusta. No me gusta. No, me angustia. Lo paso mal. ¿Te angustia saber que eso puede ocurrir? Claro. ¿No poder decirlo por responsabilidad? Exacto. O sea, es una mezcla de todo. Pero que se traduce en angustia, como desesperación. Como una... De verdad, me dan... O sea, me daba. Porque felizmente ya episodios con eso no he tenido. Pero me daba como crisis de pánico saber esas cosas. Qué tremendo. Se puede lidiar con algo así. Mejor no te doy la mano al... De elegido nomás. Tengo unos presentes para ti, Mauricio. Pero me decías que antes querías decir algo. Ah, sí. Lo que pasa es que, insistiendo con esto de agradecer a la gente. Y como viste tú, el saludo que me mandó Memo Bunke, que fue a la clínica. Fue Carlitos Caceli también, a verme. Fue mucha gente a la clínica. Y un día, casualmente, en la clínica nos encontramos en el ascensor con nuestra amiga, dama... Besna Vosich. Besna. Proctora de vestuario, no sé. Que ella estaba visitando a un paciente allá y nos contó... Me preguntó que cómo estaba mi hija. Y le contamos que le habían hecho una craniotomía, que es sacarle un pedacito de hueso para que se descomprima el cerebro. Se desinflame. Y que después había que ponerle un casco, cuando ya, antes de volver a hacerle que es este sábado, le ponen nuevamente el huesito, nos contó que a su hijo le había pasado lo mismo. Y cuando el doctor nos dijo del casco, mi señora entendió mal, porque era un casco de skate. Y llegó, le compró un casco de skate del color que le gusta a Danica, turquesa, y era un casco de esquí. Entonces le estamos contando esto a Besna, y Besna le dice, pero si a mi hijo le pasó lo mismo y tiene dos cascos, no te preocupes, no lo compres. Yo te lo voy a traer de regalo. No te puedo creer. Muy amablemente. Y justo esa noche, Jimena, mi señora, se quedó con Danica. Entonces en la mañana, golpea en la puerta de la habitación, y es Besna y viene con su hijo, con Ilan. Con Ilan, que tuvo un problema, fue golpeado. Y tiene la misma cicatriz, y él se corta el pelo para que se vea la cicatriz y dice, esta es mi cicatriz de guerra. Entonces me siento orgulloso. Mi hija estaba muy asustada por todo lo que venía y todo eso, y fue maravilloso que se encontraran ellos dos, porque Ilan la tranquilizó, le dijo todo lo que venía, cómo había sido. Y no te preocupes, mira, mira dónde estoy. Yo ando manejando, mi vida volvió a ser la misma. Así que te va a ir bien, te regalo este casco. Pero cómo, es que con un compromiso, estoy igual que una cadena de favores. El día de mañana, cuando tú sepas que alguien lo necesita, tú vas y le entregas este casco también. Qué bonito. Muy lindo, así que gracias, Besna. Qué lindas son las cosas que ocurren ahí, a Besna, a Ilan. Un abrazo inmenso también. A ver, tengo dos presentes. Este es para ti. Este es de la repostería Chicureo, encontrarás deliciosos postres de una emprendedora con las mejores recetas caseras entregadas en la puerta de tu casa. Todo hecho de manera artesanal y con mucho amor, que es el principal ingrediente. Arroba la repostería Chicureo y en WhatsApp es el más 569-9637-5352, para que lo anoten por ahí. Este es para ti. Muchísimas gracias. Y este otro que tengo acá es para tu hija, para que le vaya muy bien este sábado en su cirugía, para que salga todo estupendo. Evolución en luz, creación y elaboración de velas intencionadas con propósitos, hechas a mano, con diseños únicos y personalizados. En Instagram lo puedes encontrar como arroba evolución en luz. El WhatsApp es el más 569-8933-3616 de Luciana Pimienta. Yo lo voy a abrir a nombre tuyo. Oh, mira, mira. Que no solamente lo que hay dentro, sino que también el aroma que se alcanza a sentir. Mira, estas velas son para ti, Danica, que lleven esperanza y luz a la vida que estás comenzando, que salga todo en tu matrimonio y que este sábado salga todo perfecto. Estamos seguros que así será, para que puedas cumplir después de ese casco entregárselo a otro y continúe esa cadena de favores. Para ti te lo mando con tu padre, con mucho cariño parte nuestra. Muchas gracias. ¿Qué más, amigo? Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si... Muchísimas gracias, Eduardo. De verdad, muchas gracias. Siempre un placer venir acá. ¿Puedo decir lo último, lo último? Sí, claro, sí. Cortito. Es que este sábado, aparte de lo importante que es la operación de mi hija, nosotros tenemos que seguir trabajando. Claro. Y vamos a actuar a Lota para celebrar el Día del Padre, pero con una salvedad, algo muy bonito, y es que es gratis para la gente, lo único que se le pide a la gente que lleve una donación y la municipalidad, todas esas donaciones que lleve, la va a multiplicar para dársela a la gente que lo está pasando mal, los danificados. Este sábado 31, ¿no? No, el primero. El primero, perfecto. 1 de julio, estamos en Lota con Pátiz Mofré y mi querida Alejandra Díaz. Perfecto, porque como dijiste, Díaz Párez, no pensé que está grabado, o sea, estamos ahí día miércoles. No, 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 sí. Y el viernes estoy con el Gigi aquí en Canela de Tango. Perfecto, bueno. Harto bituto está bien, hay que trabajar. Muchas gracias. Hay que pagar esas cuentas. Gracias a todos, que descansen. Muchas gracias, mañana, jueves, no tenemos problema, pero nos juntamos la próxima semana acá en Buenas Noches a todos. Gracias. Yo los veo mañana en el matinal, sí, tempranito. Sí, me voy a acostar el tiro a dormir. No me vaya a acostarse.